Buenas tardes Lisa y televidentes. A esta hora a las afueras de la gobernación departamental, el sindicato del SENA realiza un plantón con el fin de que sean escuchados por las diferentes problemáticas que los aqueja. De manera enérgica sentaron su postura a los trabajadores del SENA con respecto a la gestión que adelanta la dirección del centro de formación en la isla. Chane Bramma detalló los motivos de la protesta. Es la segunda vez que en esta mañana nuevamente salimos en esta actividad de manifestación porque el otro punto que se estamos manifestando es el pésimo clima laboral. El pésimo clima laboral en el cual se evidencia, por ejemplo, lo que es la sala de instructores sin aire hace más de dos años. Las actividades de bienestar que son las que se hacen a tiempo y con lo que es el acuerdo de los trabajadores no se concerta, se devuelven recursos, se hace fuera de la fecha. Hay un acoso laboral frente a lo que son los compañeros sindicalizados y eso se evidencia en el proceso de evaluación de desempeño laboral. A su turno, Ramón Sánchez hizo referencia al direccionamiento deseado por los trabajadores del SENA San Andrés con miras al posicionamiento de la institución. Lo que estamos ahorita exclamando, o sea, que no hay administración, entonces que haya una buena administración, que vea nuevamente los procedimientos como se deben llevar en el SENA. El SENA ha bajado muchísimo. El SENA tiene que volver a buscar su nivel, su lugar. Entre tanto, al cierre de esta emisión no se ha conocido pronunciamiento por parte de la directora del SENA San Andrés. Liza, esto ha sido todo por el momento. Siga usted en estudio. Les informó Jamie Almanza para TELILAND News.